¿Qué es el archivo de la Revolución Mexicana? Bueno, nosotros tenemos una cantidad bastante generosa, amplia, de materiales sobre la Revolución Mexicana. Yo diría que, si nosotros pensamos en los antecedentes, está el archivo de Rafael Chousal, que fuera secretario particular de Porfirio Díaz, y que permite ver un poco asuntos y problemas a lo largo y ancho del país. Podemos encontrar en el archivo de Palomar y Vizcarra, parte del proceso, algunos elementos del proceso de organización de los católicos, previo a la Revolución, como las cajas Reinfeld, o el proceso de construcción del Partido Católico Nacional. Podemos encontrar las vicisitudes de un joven católico, estudiante católico, Rodolfo Brito Fucher, que fue, años después, ser rector de la universidad. Pero también podemos encontrar en el Carlos Basavi del Castillo Negrete, algunos documentos importantes sobre el proceso de la campaña maderista de 1910. Está, desde luego, el material que recuperó Martín Luis Guzmán, pensemos en el juicio a Madero en 1910, que está digitalizado y consultable en línea en nuestro portal. Tenemos algunos materiales del archivo de Roque Estrada, relacionados con la Revolución, los primeros momentos de la Revolución. Ahora, si recordamos, hay un presidente interino que es Francisco León de la Barra. El archivo que generó la Secretaría de la Presidencia se lo prestaron a Octavio Gildardo Magaña, y ese archivo ahora lo conserva y lo custodia nuestro archivo, el histórico de la universidad. Sin duda alguna, es una fuente fundamental, como el Gildardo Magaña es una fuente fundamental para entender el movimiento zapatista, tanto en términos documentales como en términos fotográficos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la soberana Convención Revolucionaria, el archivo de Vito Alesio Robles y el archivo de Martín Luis Guzmán tienen documentación fundamental, incluyendo, por ejemplo, periódicos. Y si pensamos en el carrancismo, el archivo de Juan Barragán, el archivo de Jacinto Betreviño, el archivo de Blas Corral, el archivo de Francisco L. Urquizo, nos dan una documentación amplia y vasta sobre el proceso de victoria militar y de construcción de afincamiento del Estado mexicano después de 1916. Uno de estos elementos, por ejemplo, es la reconstrucción del Ejército Federal, que está ampliamente documentada. Pero también, si nosotros pensamos en el obregonismo, está el caso del archivo de Amado Aguirre. Estos archivos no solo son o no solo abarcan dimensiones nacionales, hay estudios o hay elementos para documentar algunas regiones del país. Entonces, si nos han ETFDOROS, el archivo de travel de San Francisco Aguirre.